Simba Musical continúa celebrando sus 15 años de carrera y presenta Perdóname Perdóname mi amor a aquel error y dame otra oportunidad México y Costa Rica unidos por la música Jura que no volverá a pasar, te no lastimarás mi corazón Perdóname, lo nuevo de Simba Musical y ya si fallas, escúchalo Estoy cansado de tanto llorar, me duele el alma solo al recordar Que fuiste mía un día y te perdí, solo por jugar y con tu amor Estoy pagando caro tu error, me siento triste y sola sin tu amor Ya no quiero llorar, quiero volver Perdóname, quiero volver Perdóname mi amor a aquel error y dame otra oportunidad Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Jura que no volverá a pasar, ya no lastimarás mi corazón Perdóname, perdóname Esto es Simba Musical Y ya si fallas, ya no lastimarás mi corazón Estoy pagando caro tu error, me siento triste y sola sin tu amor Perdóname, perdóname Ya no quiero llorar, ya no quiero llorar, quiero volver Perdóname, perdóname Perdóname mi amor a aquel error y dame otra oportunidad Perdóname, perdóname, perdóname Te pido de rodillas mi amor, perdóname Perdóname, perdóname Jura que no volverá a pasar, ya no lastimarás mi corazón No me castigues tanto ya mi amor, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname Perdóname, perdóname Gracias.